Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Gózala allá en Brooklyn El Imparable Morales La organización La Nueva Era Cuando yo te diga adiós En verano Prometo que te escribiré Mis cartas enviaré Con un beso sellado Te mandaré En verano pasaré Solitario Pensando solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta Escribiré Tu cara, tu sonrisa Por todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tu no estarás junto a mi El momento llegará De marcharme Un beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez En septiembre Mi amor sellaré Mi amor sellaré En Connecticut Johnny Martínez Siempre con la Nueva Era Y si quieres cumbia El famosísimo Chico de Amarillo Y los maquiacamacos Pondale sabor David Vázquez En Indianápolis Y toda la Nueva Era Gózala Memo Mix Sonido Tsunami Su chaparrita Lupita Y la Nueva Era Cuando yo te diga adiós En verano Prometo que te escribiré Mis cartas enviaré Con un beso sellado Te mandaré En verano pasaré Solitario Pensando solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta Escribiré Tu cara Tu sonrisa Por todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tu no estarás junto a mi El momento llegará De marcharme Con un beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez En septiembre Mi amor sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré